A ti te estoy vigilando desde hace un tiempo pa' acá Y vengo, y vengo yo sospechando, ay de que usted me está engañando Con la muchacha morena, ay de la esquina, ay de la esquina También nadie me lo ha dicho, tus ojos han sido lo mismo Ya te tiraba al agua, llorante de descubriendo, se te olvidó nadar Llorante de descubriendo, se te olvidó nadar Ay, ¿y dónde salen las mujeres? ¿Cómo le dicen? Tapiau, piau, piau, tapiau, piau Tapiau, piau, piau, tapiau, piau Aquí en el estadio, en el malecón Porque yo te vi, en el ascensor, en el estadio, en el malecón Pero yo te vi, en el ascensor, dentro de un carro La visión se la ve, que se ve escondida papá Y yo te pude ver ¡Eso! Para que familia, besa, se aporta Óyelo Vamos a gozarlo Suena Este rito de gente ¡Alguna! Oye, negrito, me contó lo que sucede El negro no puede El negro no puede Está pensando en dejar a las mujeres El negro no puede No puede dormir Sus males no tienen fin ni con vitamina El negro no puede ni de noche ni de día Entiende la situación Lo que le pasa Todo el mundo duerme y él no quiere despertar Dale al negro una pilita Pa' que se tranquilice Que así pueda dormir feliz Dale al negro una pilita Pa' que se tranquilice Que así pueda dormir Y la mano se arriba, la mano se arriba Vamos avanzando Es el tío de vele Hay que tambaleque, hay que tambaleque, leía 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 ¡Woo! Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila, me arropo pie a cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Me apuesto a la cama a dar una sosa, el negro también agarra y se apuesta Y si me levanto, aunque no soy santa, el negro también corre y se levanta Él siempre ha tenido el sueño pesado, y no sé si el negro conmigo ha jugado Llame a papá, llame a mi suegro, porque yo no sé lo que quiere el negro Y los aplausos los olivos Domingo de Fiesta, TV Perú